La verdad que muy contenta por lo que fue los Juegos Argentinos de Playa, que Santa Fe obtuvo lo que fue la medalla de oro en Beach Volley, así que súper contenta porque la verdad que era la primera vez que jugaba con Estefanía, que es una chica de Estefanía Milesi, una chica de Rosario, así que bueno, se nos dio y pudimos traer lo que fue la medalla de oro. Bueno, ¿esperaban ese logro, tener ese resultado? Desde que llegamos a las grutas, los que nos hacían una nota, nos preguntaban, nos decían, ustedes son las candidatas, ustedes son las candidatas, pero como en realidad siempre con Estefanía tuvimos claro que era ir paso a paso porque era la primera vez que jugábamos juntas y bueno, se nos terminó de ando, así que súper contentas. Bueno, cuándanos un poco contra quién compitieron, cómo fue el nivel del torneo. En los Juegos Argentinos de Playa había diferentes disciplinas de deportes de playa, que era Beach Volley, Beach Handball, fútbol, triatlón, aguas abiertas. En Beach Volley el sistema de competencias fue primero por zonas y de ahí los 16 mejores clasificaban a un cuadro de doble eliminación, en el cual, bueno, en la zona nos tocó contra Formosa y Santiago del Estero y luego en el cuadro nos tocó contra Río Negro, Chaco. Entrar Río fue la final, la semifinal fue contra Córdoba. ¿Cómo te sentiste con Estefanía? La verdad que muy bien, como te dije, era la primera vez que jugábamos juntas, pero habíamos estado entrenando en Rosario un par de veces. Yo siempre digo que el Beach Volley es un deporte que tenés que entender mucho con tu compañera y, bueno, por suerte, si bien, capaz que no tuvimos tanto tiempo para prepararnos para la competencia, nos entendimos muy bien adentro de la cancha, así que contenta por eso. ¿Y qué se viene para el 2017? ¿Algún objetivo, alguna competencia en vista? Sí, en el 2017 ya está planificado lo que es el circuito sudamericano, que arranca en febrero. Y, bueno, hay varias etapas, están los Juegos Sudamericanos de Playa y todo lo que es el circuito sudamericano. Y, además, hay competencia a nivel nacional. La temporada, en realidad, de verano ya arrancó hace 15 días, que se jugó en Chaco la primera fecha del circuito nacional. Y, bueno, después hay varias fechas programadas en lo que es todo el país. Hay en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario. Hay fechas, en realidad, en lo que es todo el país. Hay fechas, en realidad, en lo que es todo el país.